NOVELEROS Sí, que te guste y eres feliz Esta noche, el novelero no sé mi campo ¡Disfruten del programa! Hay gente que es de campo campo Que solo con escuchar hablar de la ciudad se ponen malos Pues algo así les pasa a los noveleros de esta noche Son de los que podrían hacer suya la frase No sin mi campo Hay que estar siempre en activo Ya he estado trabajando toda la vida, desde chiquitita Plantamos millos, trigo, montones Mi padre se fue para Venezuela, mis hermanos Después nos quedamos mis hermanas y mi madre Con un montón de renos y una yegua y vaca A mí me encanta sufrar, me gusta Casi a nadie le gusta porque le pican los ojos Pero a mí ni me pican los ojos Yo soy el curado de todo Máximo, y esa nos queda mejor por la parte de arriba Enchufa de ahí en aquella de arriba A mi mujer no le dejo que me eche bronca, pero a ella sí Eres tú primero Ella quiere que coja de las dos Venga, venga, sí Venga, salud de la familia, de los nietos, de todos, Dios ¿Vale? Está buenísimo Cristóbal Ete es los que disfruta de su campo como nadie A día de hoy sigue poniendo en práctica la transhumancia Recorre junto con su ganado los campos y tierras de Canarias Y siempre con una enorme satisfacción Desde que nací en mi casa vi ovejas y vi cabras y vi vacas Las encerras se las ponemos porque el ganado va a salir de transhumancia Y al ganado, al salir de transhumancia, ya sabe que va a haber movida al poner las encerras Estamos hablando sobre unos 25 kilómetros, tres horas de camino más o menos Todo el mundo que llega de fuera dice que es una cosa rara que una isla pequeña tenga transhumancia Tiene por tradición y por mejores calidad de pastos en los veranos Mucho frío en el camino, pero bien, bien, valió la pena Soy un hombre de campo con orgullo de ser un pastor Juan, a sus 83 años, sigue teniendo muy claro donde quiere vivir y morir en su campo Vive en un risco y atención, este lugar se caracteriza por ser un poblado troglodita Aquí he vivido siempre Mi madre murió de 94 años y siempre vivió aquí Primero tenían esta cueva nada más y una cocina pequeñita ahí Y ya luego fabricaron e hicieron las casas afuera De aquí de esa cueva salía el hombre el domingo por la mañana Por ahí para allá, por el segundo para allá Salía Ingenio, de Ingenio brincaba Willy Y de hoy me iba de misaca 15 días a ver a la novia La primera vez vine a Salón Magullo, no tenía coche Y no dejaba con la casa, porque yo la conocí en Las Vegas, en un baile Y después me quedé de venir Hacía dos meses y medio que no lo veía Bueno, me dijo, no me esperaba Jesús Paco, y tú aquí Ella no me esperaba Pero lo que es lo que es lo que es Lo primero que me pidió fue algo porque venía asfixiado En vez de cómo se vive en la capital, aquí se vive mejor Con tan solo 20 años, Ryan podría decirse que es una excepción Un joven que fuera de su entorno rural se siente perdido Vive con su abuela porque sus padres trabajan en la ciudad En el pueblo pasa los días rodeado de cabras Aire fresco y tranquilidad Vine a estudiar, me quedé aquí con mi abuela Porque me monté una pequeña granja de cabras con un amigo Yo siempre desde pequeño me han encantado los animales Y siempre he estado rodeado de gente mayor Que siempre ha estado vinculada con animales La pasión fue creciendo, creciendo, creciendo Hasta al final querer dedicarme yo a lo que es la ganadería Yo cuando lo veía tan pequeñito, rodeando las cabras a mano Que se le cansaban las manitas Hay que consumir productos canarios Las papas canarias son las mejores Y todo el producto canario es lo que hay que consumir No exportar desde fuera Nosotros somos los que damos de comer al mundo Creo que es una vida sana y sin el sector primario no somos nadie Si el que el sector primario se acaba, se acaba todo el mundo Femo presume de que conoce el campo como nadie Junto con su mujer, su nieta, sus dos burros, a los que quiere con locura Y que usa como medio de transporte para desplazarse a todos lados Vive tranquilamente en su pueblo Nos conocimos, yo tenía 15 años Y yo el 20 Yo no la voy a cambiar ahora Más de mal que me cambie, es peor a lo mejor Pero mejor no creo que encuentre Este es mi medio de transporte Porque al no tener carnet y las cosas como están Prefiero andar en burro Esto es buen burro, ¿eh? Tú preguntas por favor del burro y lo conoces hasta la policía Esto es un burrazo Si Dios me da salud y estoy bien, no me voy a quedar en casa Voy a limpiar mis tierras y me dedico a mis tierras y a asustar mis cabras Que ir a la capital es mucho agobio La gente es disparate Mejor votado por aquí en el campo Y te da vida Pon la tele No sin mi campo Ahora En Noveleros Noveleros Vamos El canal tiene que reconocer pasto Por todas las cosas Una Por el cariño que les tiene a ellas No las maltrata Le hace sentir respeto Como todas las cosas Son criadas aquí Y entonces si ya conocen la tierra Saben que van a ir a comer a la huerta de ellas Ya sabéis que ya regresaron a la casa Soy Cristóbal Transhumancia y naturaleza Que en pleno siglo XXI se siga haciendo transhumancia parece imposible Pues aquí Cristóbal y su hermano Pedro hoy siguen haciéndolo Cuidando sus ovejas como si fueran sus hijas Y hoy por delante espera un día de lo más completo Una buena ruta Buen almuerzo Y también una gran parranda Por delante una ruta de 4 horas No nada mejor como estas Vistas Naturaleza Y también diversión Y es que esta familia de ganaderos La de Cristóbal Y la de Pedro Aprendieron todo lo que saben De su padre Y de su abuelo Y es que presumen orgullosos de ser auténticos hombres de campo No es nada como trabajar y disfrutar del mismo tiempo Una vez llegan a su lugar de destino Aquí les espera toda esta gran familia Muchos amigos que por supuesto vienen a disfrutar de esta jornada Donde no falta de nada ni un buen cochino asado Ni tampoco vino Y por supuesto tampoco podía faltar el queso Además este grupo de parranderos ameniza la jornada Ellos no entienden lo que es la vida sin el campo Uno, dos, tres ¿Cómo anda tío? Ahí vamos Voy a decir para acá que me vas a ayudar a poner una cencerra Mi padrino Tío mío Pero en su tiempo se obtuvo animales El padre que era mi abuelo Cabras y ovejas Desde que nací en mi casa vi ovejas y vi cabras y vi vacas Las cencerras se las ponemos porque el ganado va a salir de transhumancia Y ya el ganado al salir de transhumancia ya sabe que va a haber movida al poner las cencerras Estamos hablando sobre unos 25 kilómetros Tres horas de camino más o menos Las que tiene, tiene Y las que no tiene le vamos a poner Ve la chao, ve la chao, 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 pa' ti ya no Fuerte a mi pía, que me siento de morir Es el salsillo de la abuela No llevo otro salsillo que es este Aquí se cierran centenarias de mis abuelos, de mis bisabuelos, pasaron a mis padres Y ahora pasaron a mí Y fueron elaboradas aquí en Canarias Porque las traemos a veces de la península pero no son iguales Porque no es tan material que se usa aquí Si le ponen la cencerra muy apretada es malo porque no puede comer Y si se la ponen larga también es mala Porque no puede tocarla como es perfecta ¡Pedro! Pasa para acá que me ha ido a poner la cencerra Esta, esta es una raza obeda tonta una canaria En el libro genealógico las tenemos controladas Y apuntamos quién es la madre y quién son los padres Para seguir la genética de la raza auténtica canaria de toda la vida Y eso que cuando subí en la oveja me podía tumbar, fácil Porque como niños, todos los niños les gusta hacer lo que el padre hace Pues me imagino que nosotros haríamos igual Pero nosotros éramos unos artistas O como éramos dos, uno mantenía la pata a la oveja para que no se fuera Y el otro se subía en ella Y eso es una cosa que tiene que ir al rezado de padres a hijos Días de fiesta hay que ordeñarla Todos los días que sacarlas a pastorear y a comer Y hay que elaborar el queso ¡Cuidado Pedro! ¡Cuidado Pedro! ¡Pas que Omarco se fue de ahí! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Baja! ¡Vamos! 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 ¡Hola, amigo! Juan de Velázquez, también ganadero. Todo el mundo que llega de fuera dice que es una cosa rara que una isla pequeña tenga transhumancia. Tiene por tradición y por mejores calidades pastos en los veranos. Me juntaba más pequeño y me llevaba a mi padre. Pero ahora, ya después, más tarde, ya subía yo sin problema ninguno. Yo les doy un círculo y las llamo. Como llamamos todos los pastores, el ganado. Ya vamos así a correr ya. El ganado tiene que reconocer, pastor, por todas las cosas. Una, por el cariño que les tiene a ellas, no las maltrata, le hace sentir respeto, como todas las cosas. Los círculos ya lo conocen, y desde que llegamos, se van parando ahí, miren. Ellos se van parando y ya saben que vamos en ruta. Ya saben que van a llegar a la pierna de ellos. Ha sido perfecta y el tiempo los ha colaborado, lo que es la llegada de la transhumancia. Y ahora vamos a regresar atrás a los corrales donde estaba mi casa, que vamos a degustar un cochino canario asado a leña. Toda mi familia y amigos y mucha gente, y un señor que va a ser el cochino. Una fiesta de los tocadores. Mucho frío en el camino, pero bien, bien, valió la pena. Son criadas aquí, y entonces ya conocen la tierra. Saben que van a ir a comer a la huerta de ellas. Ya saben que ya regresaron a la casa. Ese es el famoso tamadaba, y tenemos el té de enfrente, y agajete al fondo. Van a estar aquí sobre dos meses y medio, tres. Y después regresamos a las Tres Palmas, para después volver al caidero, y regresamos a Ayacata, por la zona del Roque Nulo. Es un ganante siempre transformante. ¡Ya llegamos! ¡Miren! Esta es mi madre, esta es mi hermana Ana. Ella se une, siempre colaboran con las comidas, con el tema de la limpieza, con todo. Al fin y al cabo es duro, pero estamos todos unidos, todos una piña. Con un orgullo bastante fuerte, porque... La primera vez que yo fui para Tejeda con mi padre, caminado, tenía siete años. Un calor de 35, 40 grados de noche. Nosotros lo orientamos con la luna. Ya queriendo oscurecer ya, y pegamos a caminar, pegamos a caminar. A las 12 de la una, ya estamos en la olla a ver, cerramos un poco. El ganado bebe agua, que es el verdadero, bebe agua. Descansa. Y a las 4, las 4 de la mañana, ella sola, corre al camino. Ya nosotros tenemos que andar listos. A lo mejor yo y mi amor nos hemos acostado a dormir, y sentir la sección y hacer... Las zonas se van a ir, las zonas se van a ir. ¿Qué pasa, tío Marco? ¿Estás hombre? Vamos, vamos, vamos. Siempre lo he dicho yo, en todos lados, donde quiera que voy. Mucho he aprendido yo, tanto de ahí como de Cristóbal. ¿Puedes ir a este marco? Porque él me dice, ¿cómo anda a este marco? ¿Cómo anda a este marco? Y yo dice, ¿es tío mío? ¿Tío es tuyo? Es que uno aprende a los mayores. Mi tía Salo, mi madrina, esto es un queso de flor de guía. Se puede untar en paz sin problema ninguno. Tradicionalmente, lo que es la transomancha, el tema de las encerras, y mantener nuestras tradiciones en la misma. ¿Qué pasa? Que ahora hay más colaboración, movemos más cantidad de queso, movemos los coches. Ya antes se había que hacerlo en bestias, ahora tenemos los coches. En eso hemos mejorado. Vamos a comer como sobre unos 40 por ahí. Nos cogieron con las manos en la masa. Gritó al trajo el ganado, al cortico de cainero. Trajo a todos los pastores, también los de novenos. ¡Gracias! 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 Tanto mis sobrinos como gente nueva que se fueron incorporando a la ganadería, a la agricultura en Gran Canaria, porque es parte de nuestras tradiciones, parte de nuestras raíces, y tenemos que defender. Nunca lo de fuera fue mejor que lo nuestro. Es una tradición que hemos pasado, es una cosa que te gusta. Tienes que reconocer que hay que hacer los días de fiesta, domingos, festivos, y cuando tienes un ganado grande y cuando tienes un problema tienes otro, pues tenemos que plantarle cara a la vida. Te cuesta esa gratificación de llegar, ver que el ganado tiene hierba y que las cosas salieron, gracias a Dios. Y es un hombre del campo con orgullo de ser un pastor. Hay que estar siempre en activo. Ya he estado trabajando toda la vida, desde chiquitita. Brancamos millos, trigo, montones. Mi padre se fue para Venezuela, mis hermanos. Después nos quedamos mis hermanas y mi madre con un montón de renos y una yegua y vaca. A mí me encanta sufrar, me gusta. Que casi a nadie le gusta porque le pican los ojos, pero a mí ni me pican los ojos. Yo soy el curado de todo. Máximo, y esa no queda la mejor, por la parte de arriba. Enchufa de allí, en aquella de arriba. A mi mujer no le dejo que me eche bronca, pero a ella sí. ¿Eres tú primero? Ella quiere que coja de la noche. Venga, venga, sí. En la salud de la familia, de los nietos, de todos los días. ¿Vale? Está buenísimo. Noveleros. ¿Tú quieres montarte en el burro o que vamos al campo, vamos al huerto? ¿En serio? Que no, que yo te aguanto, boba. Yo me pongo al lado. ¿Qué no? ¿A qué te atrevas? ¿Y entonces por qué te montas en el guapo y en la burra, en Pepe y todo? Porque esos son más listos. ¿Más listos? Y ese no. Pero me dice un día, papá, trae una silla para yo fundar los pies en los estribos. Entonces ella fundaba los pies, yo me ponía aquí al lado, ella fundaba los pies y... Soy FEMO, arma de campo. Vamos. Cuenta la leyenda que los animales son almas voluntarias sin el don de la palabra que midieron para enseñar al hombre el valor de la amistad y de la libertad. Como la que se profesan Pepe y FEMO, compañeros y amigos de trabajo. Vamos, niños. Vamos. Vamos, muy bien. FEMO, amante de la vida tranquila, confiesa que en ningún lugar está más a gusto que en el campo. Que lo conoce mejor que nadie y que no lo cambia. Por nada. Vida tranquila que comparte con su mujer, Genara, su compañera desde hace más de 40 años. Y a la que le une un sinfín de anécdotas y el amor por el campo. ¿A que sí? Sí. Nací en Teguise, año 1955, el día 9 de noviembre. Este es mi medio de transporte, porque al no tener carnet y las cosas como están, prefiero andar en burro. Este es mi medio de transporte y un amigo, un amigo con el que comparto muchas horas al día. ¿Cómo se llama? Pepe, para ser joven se porta bien, demasiado bien y come bien, claro. Quizás a veces haga más razón que las personas, quizás nosotros algunas veces seamos peor que los animales. No hay animal malo, malo lo hacemos nosotros. Moriré aquí en el campo. Y ahora el día que me vaya al cementerio, que me retire en el 2020, si Dios me da salud y estoy bien, no me voy a quedar en casa. Voy a limpiar mis tierras y medir con mis tierras y a soltar mis cabras. Y paso el resto de la vida que me queda, lo que Dios me tenga guardado. Respiras aire puro, estás más a tu aire, menos agobio. Que ir a la capital es mucho agobio. La gente es un disparate. Mejor botado por aquí en el campo y te da vida. Cuando era pequeño iba con mi padre, con el camello, mis hermanos y la burra para el campo y con las cabras. Siempre he vivido así y por eso he aguantado tanto. Bebiendo leche de cabra y gofio y huevo de la gallina, pero huevo sano, no de esos de graja. Hola, 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 esto es buen burro, ¿eh? Tú preguntas por favor del burro y lo conoces hasta la policía. Esto es un burrazo y esto que todavía no está bien en la mano. Hay que tener cuidado con los hamotes, la bicicleta, de momento, pero a ver si va haciendo. Arre, vamos burrillo, vamos pepe, trae burrillo para arriba. Esto hay que tratarlo con cariño, ¿eh? Vamos, vamos, hombre, vamos burro, 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 ¿qué tal Femo? Buenos días, paseando la burra. Como en el campo no hay nada, ¿no? Hombre, si me das a elegir vivir en el campo, vivir en la ciudad, prefiero el campo. Las casas suelen ser separadas unas de otras. Conoces a todo el mundo, conoces a todos los vecinos. Yo prefiero vivir en el campo. Laboralmente me digo otra cosa, pero como desde pequeño me he criado con mis abuelos, he seguido la tradición. En terreno no hay un piso en el suelo como la isla de Lanzarote. Cebolla, papa, muchas no están regadas. Lo dice un conejero, Eufemio García, con poquita agua se dan las cosas. En Lanzarote si llueve mucho quizás sea peor. El hombre del burro de la villa sabe quién es Femo. El otro día me dijo un señor de San Bartolomé que tenía el mejor burro de la isla. Digo, el mejor no es. Eso que lo diga otro, yo no lo voy a decir. El otro día llega uno, fui a las cuadras y dice, ¡Bah! Hay un burrazo Femo que tiene. Los primeros días pensé que me iba a matar. El otro día me he partido la fría. Tú me das el coche ahora y el burro y me voy al burro. Aunque estés mal, te llevas. El coche no. Me pones dos cabras buenas ahí y dejo el coche y me voy a las cabras. Que lo pases bien, amigo. Igualmente, Femo. Lo vemos. Seguir bien. Gracias. Venga. Que cojas buena cebolla y que la vendas bien. ¡Burrí! ¡Listo! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Re! ¡Hurro! ¡Hurro! Se es a Femo, lo conocen de toda la vida. Desde uno, es que es chiquitito. Yo lo conozco antes de hacer los venidos de Rubainan para descanso. Yo iba a pescar pequeño. Cuando Don Teguiza había dos coches. Dos. Una caña, mi abuelo, un femio. Y yo detrás en el burro. Un burro negro que tenía. Nos vemos. Gente de pueblo, gente buena, de corazón. En la ciudad, muchos tres. En el campo diferente. ¡Vale, venga! ¡Vamos, sevillanos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno eres! ¡Hurro! ¡Rohad! ¡Cot him out! ¡Ratamin! ¡Cot him out! ¡Cot him out! ¡Ratamin, Rohad! ¡Nara! ¡Voy! ¡Vale preparando el café, anda! ¡Ya estoy haciéndolo! Nos conocimos, yo tenía 15 años. Y yo el 20. Se fue al cuartel, le quedamos ahí, que sí, que sí, no. Ya cuando salió del cuartel, ya formalicemos la relación y ya al año de salido del cuartel nos casemos. ¡Está guapo, María! Mira, te digo cómo fue lo nuestro. Era sobrino del Mario de mi tía y para mí era mi madre. Yo vi llegar a este chico a una tienda, porque antes no había bares, con la moto. Y yo le dije a mi madre, voy a ir a la tienda porque le tenemos que llevar la carta que mi hermano estaba en el cuartel. Para que se la ponga en correo mañana y mi madre me decía que no. Yo quería saber quién era el que llevó en la moto. Yo no la voy a cambiar la otra. Más te vale. Más te vale que me cambie este. Y ahora lo mejor, pero el mejor no creo que lo encuentro. Mi suegro siempre, hasta que murió, siempre tuvo cuatro o cinco cabras porque le decía que la leche esa de caja era agua. Era agua. Aguita. Es que agua no bebía él. Este es mi cuñado, que es el hermano de él, que fue el padrino. Y esta soy yo. El día de su boda. No voy a hacerlo, porque arrancó ese parrillo por la nieve, el camino. Se ponían mis primas. Y ahora, y el viejo mío, Dios lo tenga, descontando a mi padre con el sombrero en la mano. Que siga lloviando y yo, y me siga lloviando. Deja que pare el domingo y mi padre. Que siga lloviando. Y Cerrera, el carpintero, que tenía un CEA. Dice, no, no, no pasa nada, yo te llevo. Pero un disparate. Ojo, eso no me ha olvidado nunca. Yo siempre venía en el burba a tu sitio. Cuando ha hecho las cosas mal, pues está bien que te lees en la cartilla, ¿no? Y cuando lo haces bien, pues bien. Pero cuando lo haces mal, si te lees en la cartilla, como persona tienes que reconocerlo. Que los ha hecho mal y ya están. Tonto es aquella persona que piensa que los demás somos tontos, ¿sabes? Aquel que dice, ese tonto. Oye, por favor, un respeto, ¿no? Porque todos los equivocamos. Todos tenemos la boca por debajo de la nariz. Eso lo tengo claro. Eso lo he dicho yo siempre, pequeñito que soy. Como pipa de limón. Pero eso lo he dicho yo siempre. Irme a recoger a la nieta primero y después ir a trabajar. Derechito, derechito. Si quieres montarte en el burro, que vamos al campo, vamos al huerto. ¿En serio? Que no, que yo te aguanto, boba. Yo me pongo al lado. No. 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 No se atreva. Y entonces, ¿por qué te montas en el guapo y en la burra, en Pepe y todo? Porque esos son más listos. Más listos. Ese no. Aroba me dice un día, papá, trae una silla para yo fundar los pies en los estribos. Entonces ella fundaba los pies. Yo me ponía aquí al lado, ella fundaba los pies y te la puse aquí, la llevaste tú y todo el mundo en el cole. Que la llevara para los niños, para el palmito. ¿Te acuerdas? Que fui yo guapo. Ah, sí, los que íbamos con una cuerda y que íbamos con un blanco. ¿Te acuerdas? Aroba, ¿a tu abuelo cómo lo llamas, papá? Sí. Yo la quiero mucho a ella. A veces me hacen para dar, pero ¿qué voy a hacer? Ella va siendo más grande, pero ahora me da compañía. Aunque uno no tenga estudios, tiene que tener un poquito de respeto hacia los demás. Hay personas que tienen mucho dinero. Jamás en la vida me ha faltado para comer. Mi padre siempre me decía a mí, Dios lo tenga descansando. Ufemio, hijo, la riqueza más grande que te puedo dar es que el día de mañana te comportes como una persona y seas buena gente. No vayas por el camino malo. Hasta luego, Pepe. Nos vamos a ver las cabras, aroba. Qué bonito está el día hoy, ¿verdad? Esta burra se llama Mariana. La burra esa tiene 11 años, pero esto es una burraza, ¿eh? La tenía errada de adelante. Y la herradura de esta se le cayó y tiene la otra errada porque funda a veces mal. ¿Está embarazada? Sí, sí. De Hur. Hur es el padre de la burrica de esta y la burra de esta cumplió el otro día un añito. Me enseña a plantar, que tengo fresa y también flores. Me enseña a cuidar a las cabras, a los perros. Aquí planté yo millos el otro día. Millos, maíz, millos. Empecé a las 7 y a las 1 estaba en mi casa para comer. El día que me retire me vengo, eso lo tengo claro. Si no se viene mi mujer y aroa, vengo yo solo. Y a disfrutar, que aquí estamos de paso, 3 días solamente de paso. Y disfruto de mis hijas y mis nietas. Yo no cambio el campo por nada. Vine a estudiar. Me quedé aquí con mi abuela porque me monté a una pequeña granja de cabras con un amigo. Yo siempre de pequeño me han encantado los animales y siempre he estado rodeado de gente mayor que siempre ha estado vinculada con animales. La pasión fue creciendo, 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 hasta al final querer dedicarme yo a lo que es la ganadería. Yo cuando lo veía tan pequeñito, rodeando las cabras de mano, que se le cansaban las manitas. Hay que consumir productos canarios. Las papas canarias son las mejores y todo el producto canario es lo que hay que consumir, no exportar desde fuera. Nosotros somos los que damos de comer al mundo. Creo que es una vida sana y sin el centro primario no somos nadie. Si el centro primario se acaba, se acaba todo el mundo. Aquí se da de todo porque es una tierra preciosa. Yo conozco todas las clases de papas, menos las que están ahora, que están viniendo más modernas. Pero yo por las hojas, por las ramas, las conozco todas. Conozco las bonitas, las coloradas, las azucenas, las rosadas, las marías, las negras. Todas, todas las conozco. Nosotros a veces comiendo, digo, lo único que hemos comprado de la comida es el aceite y la sal. Todo lo demás de la huerta. Soy FESA, mi campo, mi medicina. A FESA no hay nada que le guste más que su pueblo y su campito. Por eso no falla su cita diaria, para cuidar de sus cultivos. Aquí tengo yo papas para todo el mundo. Ya me voy con ella. Además de siempre sacar hueco para hacer una de las cosas que más le gustan. Estar en su bodega. Y yo soy la primera mujer elaboradora, vino de aquí. Está buenísimo, FESA. Pero todo no puede ser coger papas. Por eso los paseos por el pueblo no faltan en su rutina. Junto a su hermana Rosa, de la que es inseparable. Esto sí es vida. Esto es vida. Esto es vida. Y los demás no. Los más boberías. Voy a cortar aquí unas cosas que dejarán los podadores. Que no me gusta a mí verlas aquí. Es que las cosas si no se arreglan, yo no tengo que hacer una simple paga. Y si no trabajo esto, pues mira, desde que murió mi marido. Que hace ya 32 años. Mira, las tengo bonitas las papas, ¿no? Tengo que coger allí ya porque ahorita se seca la tierra y no se puede coger con la tierra seca. Porque se rompen todas. Esta tierra es un poquito dura. Hago lo que tengo que hacer. Hasta sufro. Sufro la viña cuando está allá. Me encanta sufrar. Me gusta. Que casi a nadie le gusta porque le pican los ojos. Pero a mí ni me pican los ojos. Yo soy un curado de todo. ¿Estás trabajando todos los días? Esto es práctica porque si no, no haces nada. Hay que estar siempre en activo. Ya he estado trabajando toda la vida. Desde chiquitita. Plankamos millos, trigo, montones. Mi padre se fue para Venezuela, mis hermanos. Después nos quedamos mis hermanas y mi madre con un montón de terrenos y una yegua y vaca. Y después me casé. Pero yo cuando mi marido estaba vivo no trabajaba los terrenos. Yo en mi casa. Pero claro, después faltó él. Y tuve yo que seguir con todo esto. Porque mi hijo tenía la niña de 18 años y él 15. Y entonces yo tuve que tirar. Cuando me falta gente para amar a la viña, traigo mujeres. Pero para los demás lo vamos haciendo mi hijo y yo con el motor y eso. Y mi hijo tiene dos carreras universitarias. Es químico y de tecnología. Él aprendió rápido. Aprendió un poquito. Y sabes que me daba miedo coger el coche y él venía conmigo. Y iba viniendo él. Cuando murió mi marido lo tuve que sacar a los 52 años. ¿30 años conduciendo? Si no fuera el coche yo no podía venir aquí. Porque vengo la guagua. La primera vez que me llevaron para la laguna conduciendo con el monitor. Yo iba, iba, iba. Qué alegría, qué alegría yo pasar por aquí con un coche. Máximo. Y esa no queda tan mejor por la parte de arriba. Si no trabajaba nada. A la enchufa de allí en aquella de arriba. A mi mujer no le dejo que me eche bronca, pero a ella sí. Ay, Dios. De pequeño siempre le he llamado por su nombre. Nunca le he llamado a mamá. Me acostumbre. A veces me llama mamá mía alguna vez. Pues ya está. Yo estoy acostumbrada. Yo en mi casa no me adio. Yo cojo el coche. Vengo aquí, me estoy mediodía. Hago la comida. Y me supongo que estoy en la tele un ratito. En la tele no, en el sillón. Y viendo la tele. Está dura la tierra que da miedo. Después tengo otras huertas en mi casa. Y cuando no vengo aquí, que para cualquier cosa no puedo venir, voy a la huerta de mi casa allí. Planto cosas. Aquí se da de todo porque es una tierra preciosa. Yo conozco todas las clases de papas. Menos las que están ahora, que están viniendo más modernas. Pero yo por las hojas, por las ramas, las conozco todas. Coloco las bonitas, las coloradas, las azucenas, las rosadas, las marías, las negras. Todas, todas las conozco. Mi madre también era una mujer muy trabajadora. Mi madre le gustaba y curiosa para hacer las cosas. Para hacer los canteros, para todo, curiosa. Una, cuando yo recién casada, tenía arriba a la de mi casa en Navajuerza. Y mi marido compró una cebolla para plantar. Y me dijo, dice, mira, a la tarde viene el maestro Máximo. Dice, ayudarte a replantar. Viene el hombre y no sabía ser el cantero. Un hombre ya mayor, de 70 y tanto. Y digo, que va, que va, dime la sal a mí, que yo la hago. Yo era joven, bueno, joven, recién casada. Y yo hice el cantero y lo planté porque él no sabía. Yo estuve en Alemania y en Francia. Y las ganadas de papa eran a montones. De allí vienen las semillas para nosotros plantar aquí. Nosotras, a veces, comiendo. Digo, lo único que hemos comprado de la comida, el aceite y la sal. Todo lo demás de la huerta. A mí me gusta arreglarme vestida con mi traje, mis zapatos. Que tú no dices que soy yo. A mí me dicen, ay, pero ¿para qué estás trabajando? ¿Por qué trabajas tú? Digo, pero si es que yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Este es el rey dándole la mano a mi marido. Era juez y concejal. Mis hijos, mi nieto, mi hija, yo. A que ya sé yo que fui de reina de la fiesta, de la tercera edad. El pueblo todo quería que saliera yo. Y lo pasamos bombas. Y después en el jurado me dijo, dice, tú lo hiciste muy bien. Parece una profesional en la pasarela. Te voy a enseñar una cosa que es única. Mira. Mira para aquí, qué preciosidad. Yo a cada momento salgo de la cocina y vengo aquí. Estoy un rato, miro así, para todo, para el mar, para todos lados. Si tienen hierbitas, se las quito y las riego. Si hace viento, las tengo que bajar porque se me rompen. Una casa con esta comodidad de patios, de azotea, de bodega abajo. Y de arriba se ve hasta buena vista. De la azotea, de arriba. Yo toda la noche hago una tacita de agua y la hago con pasote. El pasote es cuando te duele la barriga y eso está un poco, quizás, así de... Con molestias. Te tomo una tacita de agua y la salvia sirve para siete enfermedades. Curábamos con estas cosas. No había otra cosa. Hasta mi hermano una vez, una becerrita chiquita, como eso corre mucho, tiró por mi hermano, lo tiró al suelo y le dejó todos los dientes moviéndosele. Sí, los dientes, el pobre. Vino mi padre a Ralejo y pagó un chiquillo que se le subiera encima de un trago. De los radragos esos que se llaman más viejos. Eso tiene una sangre roja y se la puso y se le pusieron los dientes todos curados. Duros, duros, duros. Como si tú pusieras pegamento en una cosa. Igual, ni dentita, ni nada. Hay plantas para todo. Plantas para todo. Lo que pasa es que ahora ni me acuerdo mucho. Yo costumbro ponerme esto porque el viento me lleva todo el pelo. Y me pongo así. Y me lo pongo porque me encuentro yo más cómoda. Ayola. A la rosa. Es como si es mi amor. Yo no te esperaba ahora. Viene. Jesús. Y cómo está Sara y todo. Bien, bien está la palma. Dios de Luis y todo. Está la palma. Dios de Luis y todo. Dios de Luis bien. Suma la auditoria. El hijo es el director de la banda de los que te hagan. Suma conciertos. Es tu primero. Ella quiere que el coja de la noche. Venga, venga, sí. Venga, salud de la familia, de los nietos, de todo Dios. ¿Vale? Está buenísimo. Venga, a la salud y que duremos un montón de años más. Sí, hombre. Y tú con ese turbante. Tú me tienes que hacer. Vamos a coger los huevos para llevárselos a Marisabel. Que ayer cogí un montón. Lo que pasa es que te ganan puestos. Porque es temprano. Poner más tarde. Ponos aquí. Ay. Te voy a llevar los huevos. Ahí debajo, Fátima. Venga, señora. Ahí debajo. Llego unos poquitos de huevos. Parale, adiós. Bueno, hasta después. Mira. Luego te pago el pan. ¿Qué tal? Venga, venga, hasta luego. Aquí siempre me siento que pase por aquí. Claro, nos sentamos. Es que esto me gusta aquí a mí. Dame una vueltita. Con las dos, mira el aire. Siempre dame una vueltita por el pueblo. Sí. Claro, siempre. Y yo iba caminando hasta allá, hasta las banderas, hasta la gasolinera. Y ahora vamos a llevar los huevos a la vecina. Sí, y estamos jugando aire y está todo fernando. Y aquí está todo bueno, bueno. La mejor madre del mundo. Mi hija. A ella no le pueden quitar el campo. No, no, no. Se ha estado ahí unos cuantos días en mi casa, ya no hay quien la aguante. Ahí está. ¿Qué trabaja a comer pronto, abuela? Vale, sí, yo acabo ahora. Pues bueno, hasta después. De tu randito. Dale, recuerdo a Nati y a Marco. Bueno. Hola, ¿qué pasó? Mira, no está María Isabel. No, ella no está ahora. Ah, pues mira, me va a hacer un favor de dejarle esto ahí. Me encanta que con esto vivo yo feliz. Y así viniendo a paseos y por la plaza y a misa y a coger las cosas a la puerta y a visitar a las familias, las amigas, que todo el mundo me aprecia, me quiere. Sí, y eso, eso es la vida. Ay, mi niña. Eso es la vida. Aquí he vivido siempre. Mi madre murió de 94 años y siempre vivió aquí. Primero tenían esta cueva nada más y una cocina pequeñita ahí y ya luego fabricaron e hicieron las casas afuera. De aquí de esa cueva salía el domingo por la mañana, por ahí para allá, por ese mundo para allá, salía Ingenio, de Ingenio brincaba a Willy y de hoy me iba a temizar acá 15 días a ver la noche. La primera vez vine a Salón Magullo, no tenía coche y no dejaba con la casa, porque yo era con Silapena en un baile y después quedé de venir. Hacía dos meses y medio que no lo veía. Bueno, me vio, no me esperaba. Jesús Paco, y tú aquí. Ella no me esperaba. Lo primero que me pidió fue algo porque venía asfixiado. En vez de como se vive en la capital, aquí se pide mejor. Noveleros. Nosotros si nos quitas las cabras nos aburriríamos mucho y no tendríamos nada que hacer. Si no tenemos esto, pues no tenemos vida. Para nosotros lo que son las cabras es el día a día y forma parte de nuestra vida. Una semana tiene más o menos. El futuro semental, la granja. No tiene nombre, pero ya que estamos aquí vamos a ponerle el novelero. Pues novelero se queda. El medio novelero es... Soy Ryan, de Campo y Cabra. La vida en el campo no conoce ni horarios ni festivos. Y si no, que se lo pregunten a Ryan. Cada día arranca desayunando con su abuela Cinda. Uno en sus pilares y con la que vive desde que eligió el campo como modo de vida. Pasión que comparte junto a Hugo, su amigo de siempre. Además del huerto en el que cultivan frutas y verduras. Cada día Hugo y Ryan atienden a su ganado. Un rebaño con más de 60 cabras amantes de la música. Y son mi fan. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Y después de cumplir con sus obligaciones, siempre encuentra un hueco para reunirse con sus amigos en la Plaza del Pueblo. Esta es mi segunda familia. Buenos días, Ana. Hola, Ryan. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿El pan? Sí. ¿Me puede dejar dos panes, por favor? ¿Toma el pan? Muchas gracias. ¿Y cómo es de sobra? Bueno, Ana, nos vemos. Hasta mañana. Venga, venga. Venga, venga. Trae el pan, que hoy ya te pegaron la sábana. No. Sí, mira la hora que es. Venga. ¿Te caliento la leche? Sí. La estoy calentando. Vale. Venga. Venga, Andrés, yo la cojo. Párate la tuya. Ya me he preparado la mía, ponte tú la tuya. Ella es mi abuela, Cinda, con la que vivo. Y me apoya diario con el tema de las cabras y me ayuda con la comida y con todo. Vine a estudiar. Me quedé aquí con mi abuela porque me monté una pequeña granja de cabras con un amigo. Como el familiar más cercano que tenía aquí en la isla era mi abuela, pues me terminé quedando con ella. Yo siempre desde pequeño me han encantado los animales y siempre he estado rodeado de gente mayor que siempre ha estado vinculada con animales. La pasión fue creciendo, 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 hasta al final querer dedicarme yo a lo que es la ganadería. Siempre ha sido por el campo, los perros. Tenía tortugas de tierra. Tenía de todas. Desde pequeño lo que le gustaba era eso, las cabras. Yo cuando lo veía tan pequeñito, rodeando a las cabras a mano, que se le cansaban las manitas. Verdaderamente nos fuimos a Fuerteventura de vacaciones a visitar a mi tío y al final nos terminamos quedando nosotros a vivir allá. Cofia para aguantar todo el día hasta el mediodía sin comer y ahora pues a ir para las huertas y a echar la mañana. Todos los días voy un ratito a las tierras a atenderlas y después ya como y voy para los animales. Pues la hora se va para abajo. A mediodía no sé si vendré a comer porque hoy se me llama para que le lleve algo de comer. Se me va a bajar a llevar a la comida, ¿qué voy a hacer? Yo entiendo que él viene cansado de trabajar. Pues es un chico que yo conocí aquí en el pueblo. Yo iba a ayudar a unos amigos que tienen vacas y arrastran. Coincidimos los dos y nos dimos cuenta que íbamos en el mismo pueblo y a él le gustan los animales, a mí también. Y al final surgió el proyecto porque los dos somos unos enamorados de los animales y nos encantan las cabras. Día a día con los animales y en las huertas y nunca nos despegamos de eso. ¡Bonifacio! ¡Bonifacio! ¡Aquí va! ¡Bonifacio! Hay que consumir productos canarios, las papas canarias son las mejores y todo el producto canario es lo que hay que consumir, no exportar desde fuera. Es una vida tranquila. El azufre fue un poquito de azufre cuando la sacié para prevenir y el azufre es ecológico y no se le ha echado más nada, así que estas papas van a salir en ecológico. Él es más capataz que yo, pero estoy haciendo el curso para ser igual que él. Un mes, un mes y medio estarán las papas allí para cogerlas y nosotros calculamos que más o menos en esta hubertita sacaremos sobre 600 kilos de papas. Mira Hugo, dos hijos hay aquí, salieron temprano. Un poquito de tierra, nunca viene mal. ¿Qué pasó, Guajiro? Este es el perro que tenemos para las cabras, un bardino, un majorero. Escucha, escucha Hugo, las cabras están, que no se están quietas, ¿eh? Están alborratadas, le soltamos el macho. ¿Qué pasó? Estas son nuestras hijas, tenemos alrededor de unas 50 y pico, 60 cabras, contando todo, machos y baispos y todo. Este es uno de los que nació hace muy poquito. Normalmente a las dos semanas de nacido son cuando empiezan a salir a la calle. Todavía cuando son muy chicos van muy lentos y no es plan de estar esperándolos. Lo que comen siempre la tenemos basada en regras un poco, por si les da por comer dentro del corral, baja, esos son sales. Vienen una piedra grande y estos agujeros que tienen son de que ellas mismas, de las de chuparlas, de comérselas. Y ellas van comiendo de aquí y adquieren las sales minerales que ellas pierden al dar leche. Nosotros si nos quitan las cabras nos aburriríamos mucho y no tendríamos nada que hacer. Si no tenemos esto, pues no tenemos vida. Para nosotros lo que son las cabras es el día a día y forma parte de nuestra vida. Esta se llama lucera, esa canela con los cuernos abiertos. Esta es la careta y a la vista está, por ejemplo, cogemos adjetivos que distingan a la cabra por cómo es su físico. El macho se llama delficio. Un baifo al día más o menos se toma más un litro de leche, más o menos, litro y pico. Suele ser malo porque te mancan las cabras, ¿sabes? Siempre le tienden a chupar de la teta que es más blanda y al fin y al cabo pues la otra te la dejan llena. Al mes y medio lo detectamos totalmente, pero normalmente hacemos periodos diarios. Unas par de horas lo vamos separando un poquito para que no sea tan traumático, así decir, para la cabra y para el baifo. Estas son algunas de las pequeñitas que tenemos. Estos son algunos baifos que hemos criado biberón. Y como ven, pues, son como perritos, están mansos, mansos. Cristian, un amigo nuestro que siempre está ahí cuando nos hace falta, a lo mejor nosotros tenemos que ir a médicos o lo que sea. Siempre le está ahí para echarnos una mano. No se le puede pedir más. Otra amiga dice que estamos locos, pero, bueno. Después vienen y nos ayudan. Después vienen y nos ayudan siempre. Se sacan a pastorear. A ella le viene muy bien para fortalecer los músculos y caminar y comer hierba afuera. Siempre estar atento a ella, como si fueran unos niños pequeños. Y así de la teta con la misma también. Una semana tiene más o menos. El futuro semental. La granja. No tiene nombre, pero ya que estamos aquí vamos a ponerle el novelero. Pues el novelero se queda. El medio novelero es esto. Fui buscando por ahí cómo salir. Todos los días pasan por aquí. Por aquí abajo estamos en zona de costa y hay poco forraje para los animales. Pero si intenta aprovechar todo, también hay pencas, piteras, también suelen comer. Pero sobre todo esto, hierbas que suelen encontrarse en cualquier huerta. Ya acabamos por hoy el pastoreo de las cabras y ahora lo único que queda es meterlas en su corral, echarle su ración de noche y a dormir. Siempre intentamos sacar algo de tiempo para poder estar con los amigos y también hacer un poco de vida social, no todos trabajar. Pues también eres modelo, ¿no, Rayan? Hombre, intento, lo intento. Nos presentamos incluso a otro certamen juntos y él consiguió quedar en el primer certamen, segundo finalista y en el siguiente certamen, tercer finalista. Si me dieran a elegir igualmente entre el modelaje, el canto o cualquier otra virtud que podía tener, pues elegiría sin duda ser cabrero y estar siempre en el mundo del campo. A mi hijo al pequeño le preguntan que de dónde es, vive, nació y se vivió en Las Palmas, pero eres de él, eres de los Magullos, de las cuevas de Cuba. Si yo tuviera más salud, estuviera abajo ahora con mi sobrino con las cabras. ¿Te gustaría hablar? Cada cueva está bien donde vive, en ver cómo se vive en la capital, aquí se vive mejor. Soy Juan, arregado mi tierra. Hubo un tiempo en el que en este poblado troglodita había mucha vida. Y es que en estas casas cuevas vivían hasta más de 40 familias. Con el tiempo todos se fueron yendo, pero Juan ha sido el último en resistirse en abandonar este paraíso de tranquilidad. Los llaman los últimos de cuevas de Cuba, los suyos nunca le dejan solo, para mantener vivo el recuerdo del lugar y la tradición de esta familia. Es que este lugar es mágico, de aquí no lo va a sacar nadie. Aquí he vivido siempre. Mi madre murió de 94 años y siempre vivió aquí. Primero tenían esta cueva nada más y una cocina pequeñita ahí, y ya luego fabricaron y hicieron las casas afuera. En el invierno abres la puerta y te sale el calor de la cueva. Y en verano parece que abres la puerta de una nevera. Mira el marco que hicieron, a pico y pala, abrazo. Pero como estaba muy fuerte el risco, no la siguieron haciendo. Hay 40, se sientan ahí poco, se sientan a 20 y pico, y no se arriesgan a nadie. Como no había carretera y ya la gente trabajaba fuera y empezaron a irse, porque antes vivían de la agricultura nada más y de los animales, no les quedaba otro remedio que volver aquí. Aquí también vivió otra familia. Ahora vienen, estas familias vienen los fines de semana alguna vez. La única que queda aquí. Que es esta. ¿Te acuerdas cuando Peregrito Juan tenía la barbería ahí, Juan? Aquí había una barbería. Vivía la familia y era la barbería en el mismo sitio. Ahora mismo hay algunos de los propietarios que no saben lo que es de ellos. Ahí en esa casa hay un pozo. Eso es la casa máquina que le dice. ¿Te acuerdas cuando venían las familias de Corraleta a coger las almendras y se pasaban semanas ahí cogiendo almendras en estas laderas ahí? Todo eso que se ve a la vista era sembrado, era tierra de siembra. Había muchas almendras que coger también. Se cogían almendras, se cogían tunos, se vendían, de eso iban viviendo. Venían en el burro por aquí, de Lomaguy, por ahí para arriba. Pasaba ahí, materiales. Y el gasoil, para trabajar el motor del pozo, pasaba por aquí en un burro. Cargado con dos sacos de pita y el burro bajado volteando hasta para llevarlo. Ya recoge los huevos, a ver si ya, para poder hacer las tortillas, porque si no hay huevos, no puedo hacer las tortillas. Tú ves, ya la gallina se está encantando, esperando que le lleves la comida. Ya te están hiciando de menos la gallina. Toma, ya le come la gallina y recoge los huevos. Yo no. Esto bien no hay huevos. No. A tardar, le no recorregó. Me han puesto una mala vuelta. Paco, ¿te ayudo a coger los nísperos? La primera vez vine hasta Lomaguy, no tenía coche. Y no dejaba con la casa, porque yo la conocí en Las Vegas, en un baile. Y después le quedé de venir y vine. Pero llegué abajo a la entrada de aquí, porque no dejaba con la casa. Fui por Las Vegas y vio a un hermano y le preguntó la dirección. Y al otro día vine sin decirle nada, un mes y pico, y me he quedado viniendo. Pero venía en Guagua. El destino de la vida. Hacía dos meses y medio que no lo veía. Bueno, me vio, no me esperaba. Jesús Paco, ¿y tú aquí? Ella no me esperaba. Lo primero que me pidió fue algo, porque venía viciado. De aquí de esa cueva salía el domingo por la mañana, por ahí para allá, por ese mundo para allá. Salía Ingenio, de Ingenio brincaba Willy. Y de ahí me iba a temizar acá 15 días a ver a la novia. Y después venía el domingo. Con 14, 15 años, por la mañana iba a hacer el intercambio de Radio Eca, porque estaba apuntando Radio Eca yo allá arriba. Me venía para abajo, caminando, y por la tarde volví a subir. Y a los bailes, a la fiesta, íbamos y veníamos caminando. Y a Cazadores. Íbamos a la fiesta de Cazadores y íbamos caminando. Cazadores estaban detrás de esa montaña. A mi hijo al pequeño le preguntan, ¿qué es de dónde? Nació y se escribió en Las Palmas, pero eres de él, eres de los Magullos, de las Cuevas de Cuba. Todos unidos, si hay una noticia, es buena, seguía estar el teléfono, Hernández, compartiéndola. Es mala, igual, seguía estar los teléfonos tocando. Nos enteramos todas las noticias. Cuando yo iba a buscar la leche por la mañana a campo, y a lo mejor cuando venía por el camino en Meca, ahí tiraba la cacharra de la leche. Con 28 veces te recuerdo yo ir a venir a Las Palmas. Cogía la guagua en los Magullos y me valía 5 pesetas hasta Telde. En Telde cogía el pirata, que eran los que habían antes, valía 8 pesetas hasta Las Palmas. Y después, de vuelta, otra vez lo mismo. Era la casa de mi madre y el recuerdo de que vengan todos como veníamos cuando estaba mi madre, yo por lo menos no le digo que se vaya. Cuando yo era soltera, cuando mi marido venía a verme, el coche desde que asomaba allá bajo los Magullos a la dama, ya yo sabía que era él. Por allá, por la carretera aquella donde se ven los coches blancos, desde que asomaba ahí, yo sabía que era él. Porque había tan pocos coches. Arroz con pollo, pechuga empanada, pechuga al ajillo, papas fritas y tortillas de carnaval. Nosotros seguimos aquí viviendo en la escuela de Cuba, está mi hermano. Como él está, pues venimos, si no es uno es otro. Como él está solo, nosotros siempre seguimos viniendo a estar aquí. Mi madre siempre estuvo orgullosa de los nietos que tenía ahí, de los hijos. La verdad que sí. Y yo le decía, digo, va, está desano que no marchen y me voy a decir, a mí mis hijos no comen, los míos no comen molestias. Somos siempre súper unidos, incluso cuando él cumplió 80 años fue, vamos, no se le... 120 personas. Y la tradición de venir a la casa que era de mi madre. Mi hermana estaba guisando un litro de leche, la leche para darle a comer y viró la espalda y se le pegó fuego por detrás. Y cuando yo llegué allí, pues me la encontré ardiendo, pero por fuera, lejos para allá. Y entonces allí se le pegó fuego y allí la cogemos, le llevamos al médico y allí se murió. Mi madre de eso no se recuperó, yo creo que nunca. Se quemó los riñones. Cuando murió mi hermana esa, ya después mi madre no volvió más a irse de aquí. Esa casa de ella era mi abuelo, era un tío de mí. Y es, es mi truco, pero la tienen medio abandonada. Son tres hermanos, no se han ponido ni acuerdo. Aquí estuvo mi madre viviendo 19 años. Allí dentro vivía tres casas de familia. Ahí en Castillo. Esa es la finca del Conde. Si yo tuviera más salud, estuviera abajo ahora con mi sobrino, con la cabra. ¿Te gustaría? Está claro. Cada cual está viendo y vive. Al final, en vez de cómo se vive en la capital, aquí se vive mejor. A vista de pájaro y como nunca antes se había contemplado, esta noche hemos aprendido mucho acerca de una tradición que ya practicaban nuestros aborígenes canarios, la Trasumancia. Siglos después, Cristóbal sigue con una práctica que, a pesar de los 2.000 años que han pasado, para él y sus compañeros sigue igual de activa y actual. Seguro que más de uno pensará que Ryan y su amigo Hugo están como cabras, por eso de ser pastores y dedicarse a la tierra con 20 años y a estas alturas del siglo XXI. Pero no les quiten su campito que les cantan las 40. Bueno, o te cantan o te desfilan, porque este cabrero lo mismo ordeña a un animal que se presenta a un certamen de belleza. Esto es un chico polifacético y lo demás son tonterías. Después de conocer a Femo y a su fiel Pepe, podríamos decir que hoy el refrán ha cambiado un poco y ahora es el burro quien es el mejor amigo del hombre. Aunque sabemos que su cariño está muy repartido, casi a cuatro partes iguales. Pepe, su nieta Aroa, su mujer y su campito del alma. La que está como una lechuga de fresca a sus 83 años es Fefa. Ni su edad ni el solajero le impiden entregarse cada mañana en cuerpo y alma a su huerto y a sus papas. Aunque hay dos cosas de esta historia que nos han llamado mucho la atención, ese remedio casero, por llamarlo de alguna manera, de los dientes y el drago. Y que su hijo, con dos carreras universitarias, prefiere ayudar a su madre en las tierras familiares. Si es que a veces, el campo tira mucho. Y si no, que se lo digan a Juan, que asegura ser el último habitante de un poblado troglodita. ¿En qué lugar del mundo se ha visto una tierra en toda la extensión de la palabra tan rica? Buenas noches, noveleros. Hasta la semana que viene. Benditas alegrías las que nos da el campo canario. Ay, el niño ese, de falla, que es poviado, es granjero, y qué sé yo, tantas cosas, ¿qué sabe? Sí, cantante. Sí, cantante. Sí, el señor ese del burro. Sí, el señor ese de la paella, no sé dónde viene. Eso es muy bonito, que se desarrollen de esa forma. Es verdad. Que se desarrollen de esa forma. Sí, sí. Y el que va con el ganado para un lado y para el otro. Sí, pero bueno, con el ganado va todo muy... Pero tú sabes lo que es ser cantante y esto y lo otro. Hasta la semana que viene. Y cuando cojas papas, invítame. Noveleros.